una vez me preguntaron qué opinaba de ti una persona que no lo había mencionado pero porque no es conocida del sector pero sí una persona que yo pues tenía bastante respeto profesional bueno sigo teniendo tampoco todo el mundo se equivoca por si escucha esto aunque creo que no es que no tampoco la conoces es una persona que no es conocida a nivel público pero bueno me preguntaron qué opinaba de ti y yo la verdad que flipé un poco con la respuesta que me dieron la verdad que me decepcionó y también me molestó un poco te lo voy a comentar no tengo que apuntar la conversación que he hecho copia y pega de los mensajes privados de twitter porque me molestó mucho y eso que pues eso yo contigo de hecho me sorprendió mucho que al final lo majo que ha sido y que te molara el tema de te dije de coña en la entrevista de oye vente tal no sé qué y súper súper dispuesto y la verdad que es súper guay pero que antes nunca había hablado contigo quiero decir te conocía pero no había hablado contigo en todos estos años nunca esta es la primera vez y teníamos conversaciones de algún tweet intercambiado y poco más sí de alguna mención cruzada o algo así pero en privado y todo eso nunca por eso me sorprendió y entonces me dijeron qué opinas del sin azúcar como divulgador y yo le dije me gusta su labor creo que ha conseguido llegar a mucha gente es un mensaje simple pero efectivo para el público general le yo le dije que te ha hecho ya y me dice pero no es nutricionista ni tiene formación dice ojo que esto es lo que me duele a mí solo es un ex obeso digo ahora de contexto digo nunca ha dicho que sea nutricionista de hecho es bastante transparente en ese en este sentido hasta donde yo sé luego le comenté se puede divulgar alimentación sin serlo otra cosa que ejerce la progresión sin terrestitulación bla 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 y por supuesto tampoco creo que es una que una condición física o excondición te acredite o desacredite para para divulgar no a mí esto me molestó especialmente porque yo también de pequeño pues he tenido obesidad si una persona obesa y que alguien utilice estos argumentos como para desacreditar a alguien porque luego cuando lo estuve repasando hice memoria y menciona que tú publicaste algo no lo típico de la foto del antes y después de cómo también pues por el deporte y tal verdad que te parece este tipo de cuestiones como como la pides y a mí que no te conocía de nada y digamos que bueno me molestó muchísimo o sea que hay gente que piensa sitio o sea que diga esas cosas como sólo es un ex obeso y luego a junta iba la foto de masterchef esta que me ha dicho como si fuera algo para desacreditarte el hecho de que te haya presentado un programa masterchef y yo flipando en plan pues no sé a ver yo a esa conversación me parece un poco penoso por 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 el concepto de de que alguien es lo que tú dices por por ser obeso o haber dejado de ser obeso no dice nada de ello no es ni bueno ni malo es decir que tú puedes ser obeso y buen divulgador y delgado y mal divulgador y haber pasado de de obeso a no serlo y tener un talento buenísimo para divulgar son cosas normalmente divergentes pero si me apuras te diría que la persona que ha dado el camino desde la obesidad a un peso un poco más saludable posiblemente haya aprendido más que una persona que ha ido a estudiar nutrición a una carrera porque no es lo mismo obviamente en una carrera aprovechas un conocimiento teórico brutal pero quizá una persona que ha pasado por 10 años de de dietas y no le ha funcionado aprende sus propias vivencias muchísimo de de aquello que sólo es teórico en la carrera entonces ese ese tipo de personas posiblemente estén mucho más motivadas para para hablar de nutrición que una persona anónima que se ha estudiado una carrera y prueba de lo que digo es que si te fijas a mi espalda ahí hay cerca de 80 libros de nutrición vale 80 libros de nutrición me gustaría saber cuántos libros tienen nutrición a aquellos de nutricionistas que no le interesa la carrera porque habrá mucha gente como cualquier carrera que haya estudiado la carrera porque tenga salida porque es lo que le gustó el primer año pero luego ya a partir de entonces no le gustó entonces ahora mucha gente que no viva la nutrición de igual forma que lo vivimos mucho es decir así que eso de estudiar una carrera o dejarla de estudiar o ser gorda ser delgado no dice nada de la persona entonces al final pues yo creo que la persona que piensa así pues al final dice muy mal daban mala imagen no totalmente sólo por matizar lo que a lo mejor pues al no querer decir mucho quién era no es obviamente ni de vista ni de vista nutricionista de hecho es una persona que no se dedica al área sanitaria de hecho yo creo que también se nota si no no hubiera usado esas palabras porque por lo general por los compañeros dietistas y dietistas nutricionistas también entienden bien lo que es la obesidad y aunque no lo hayan vivido tal pero bueno es una anécdota que a mí se me quedó especialmente grabada y es de las que tengo así de ti que dije es que no entiendo nada yo aparte recientemente también ha hablado mucho del tema obesidad por aquí por tweets hemos subido por reacciones a youtube de todo el tema de ibai de su dieta de adelgazamiento y tal y es un tema que para una persona que ha tenido esos problemas y que al final eso pues de alguna forma sigue estando en tu vida adulta pues molesta y bastante no simplemente te lo quería apuntar porque me dejó un poco trastocado y antonio que este tipo de pensamientos dicen poco de la gente que lo comentan porque al final está jugando juzgando una persona por su aspecto físico no sabes como quien dice como va a ser inteligente si es guapo es que tiene que tiene que ver son dos cosas completamente diferentes o sea que al final son muchos estereotipos que tenemos que desde la divulgación romper